Bueno, y por eso es que está trabajando intensamente la policía para tratar de dar con el paradero de los responsables, pero también en el trabajo científico para identificar a la persona que ha sido víctima de este delito atroz. Volvemos contigo, Paula Palma, porque en la actualización de esta noticia nos tienes algo que contar. Parece que ya hay algún tipo de novedades. Adelante. Sí, Ramón, son diligencias que se han mantenido durante todo este domingo con un foco en el último sitio del suceso, donde justamente se encontraron las piernas de esta persona en calle San Francisco con Cóndor. Allí la BOCAR ha realizado las últimas pericias, también diligencias, tanto por una casa de interés, con un dato clave que recibieron las policías, pero también otra situación y otro antecedente que se ha actualizado en las últimas horas es la identidad de esta persona. Se ha confirmado que la víctima, que fue descuartizada y su cuerpo repartido en diferentes zonas de Santiago y también de Estación Central, es un joven de nacionalidad colombiana de 24 años. Se desconocen más antecedentes, pero eso es lo que ya ha podido confirmar la policía en los últimos minutos respecto a este macabro hallazgo que ustedes también escuchaban con atención en el informe anterior. No es lo único porque obviamente está esta casa de interés que fue allanada durante esta tarde, clave también porque según lo que hemos podido recopilar respecto a este caso, allí actuaría, y esto con datos que a lo mejor habría recibido la Fiscalía Centro-Norte, actuaría una arista, una parte del tren de Aragua, y por eso es que se toma la decisión de allanar esta vivienda, realizar las respectivas pericias con la OCAR para ver qué elementos se podrían encontrar y qué relación tendrían con este caso de esta persona que fue descuartizada y que su cuerpo fue encontrado en diferentes zonas de la región metropolitana durante este domingo. Tenemos justamente una declaración de la policía donde confirma la identidad de esta persona que es justamente un ciudadano colombiano. Pasemos a escuchar justamente el balance que realiza el vocero de la OCAR respecto a este caso que justamente generó mucha conmoción en toda la ciudadanía. Se pudo comprobar que la identidad del cuerpo se trataría de un joven de nacionalidad colombiana de 24 años. Por otra parte, junto a estas diligencias se pudo establecer una vivienda que resulta ser de interés criminalístico, por lo tanto se están haciendo levantamientos de evidencias en ese sector para vincularlos al hecho. Es clave justamente lo que pueda ocurrir, las nuevas antecedentes que pudiese recibir tanto la Fiscalía Centro-Norte como Carabineros respecto a este caso. Lo decíamos, se está investigando alguna vinculación que podría tener el tren de Aragua y que se podría tratar a lo mejor de que esta persona, esta víctima, habría tenido rencillas con estas megabandas criminales que están operando y se ha confirmado que operan justamente en el país. No hay personas detenidas pese a la amplia evidencia audiovisual, los registros de cámaras de seguridad, que eso también ha sido clave, pero todavía no se confirma que hayan personas detenidas respecto a este caso de esta persona descuartizada. Así que estamos muy pendientes de los nuevos antecedentes que pueda entregar la OCAR y también el Ministerio Público respecto a este caso, que obviamente ha generado mucha preocupación tanto en la región metropolitana como a nivel nacional. El trabajo científico en la persecución de este delito, como también los registros audiovisuales, como los que vemos en pantalla, serán claves entonces para poder dar con la responsabilidad de quienes están detrás de este atroz delito. Gracias, Paula. Buenas noches.